¿Qué es la Universidad de Mauricio Macri? Que esta universidad sabe de la conquista de los derechos a partir de la lucha. La única manera para nosotros de poder sostener esto en el tiempo es que todos los estudiantes de la universidad, que la comunidad educativa, pero también que la comunidad de Moreno, la comunidad del Conurbano, sepa lo que pasa dentro de estas universidades. Sepa lo que significa en la vida de cualquier estudiante que pasa por esta casa de estudio tener la posibilidad de acceder a la educación superior, cosa que no es tan sencilla, que no significa algo dado, sino que se ha conquistado a lo largo de todos estos años. Bueno, voy a tomar esto. Explícame qué significa llegar a la universidad, que antes no existía y hoy hay muchas, porque se habla de la universidad del Conurbano como de segunda categoría. Sin embargo, el Conicet hace poco le dio una noticia en donde de acá salió una propuesta y un estudio para pacientes que tienen diabetes, por ejemplo. Y hay a lo largo de este año muchos ejemplos que no tienen que ver con el mérito, sino con el conocimiento. Y ese conocimiento ha aplicado a la sociedad que necesita respuesta. Bueno, en tu caso, yo soy estudiante, ¿qué significa estar acá? No en una mirada individual, que por supuesto la tenés, pero desde el criterio colectivo. Bien, esto lo podemos tomar también, como decía mi compañera, que es una universidad de lucha y tiene mucha historia. Entre los compañeros nosotros construimos esta comunidad, es una casa, es una segunda vivienda, como decimos muchos. Y que sea del Conurbano no tiene nada que ver con la ubicación, sino también podemos mencionar esto que vos me decías. ¿Qué pasa con esto, con el conocimiento y cómo lo aplicamos hacia afuera? Nosotros en todas las carreras somos reconocidos como grandes profesionales. Incluso podemos postularnos en cualquier otro empleo, como cualquiera puede decir, yo fui a tal universidad o menciono a otra universidad. Y esta ya es reconocida y tiene grandes prestigios. Que sea del Conurbano, esto es algo aparte, porque para mí particularmente es muy importante. Yo accedí a una universidad pública y de calidad por estar en el Conurbano, porque si no, nunca iba a poder acceder. Es que déjame decirte algo, de hecho el Conurbano tiene que ver con la territorialidad, no tiene que ver con un nivel inferior. Por el contrario, te diría que es acercar esa posibilidad del derecho a quienes les resultaba difícil ir a capital o a una privada. Entonces el Conurbano es la identidad la que se necesita para dotar de estructuras como este distrito y otros, de las miradas técnicas de conocimiento que el pueblo para el pueblo. No es una cuestión burocrática la que planteo, todo lo contrario. Tal cual. Muchos estudiantes de acá somos primera generación. Y realmente es porque nosotros contamos con este espacio público que nos brinda el Estado y nos asegura la educación pública y de calidad. Si no fuera por estas circunstancias, tal vez seríamos muchos que no seríamos profesionales en algún futuro. Bueno, una pregunta final para ambas. Cuando tomaron noticias de los pasacalles, fueron dos. ¿Qué les cruyó por el cuerpo? Bueno, muchas gracias a todos. De todo. Furia, ira, la verdad que en realidad mucha tristeza. Uno no solo piensa en lo que está transitando actualmente, sino en las futuras generaciones, porque es eso lo que nosotros queremos dejar. La marca, las huellas y todo el trabajo que llevamos constantemente es para los que lo estamos transitando, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis nietos, para quienes vengan y toda la comunidad en general. La verdad que quisiera que todos puedan transitar en un espacio que sea público y que lo brinda el Estado. Que no sea, que no nos quiten esto que es asegurar conocimientos y bases hacia toda la comunidad. ¿En tu caso? No, y en mi caso la verdad que enojo, enojo por sobre todas las cosas, principalmente porque estoy segura que esa gente no tiene ni idea lo que es circular por la universidad pública, no tiene ni idea lo que significa para los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los desocupados y las desocupadas, esta universidad. Y después la tranquilidad y la seguridad de que esta universidad lucha y que somos muchos y muchas los que vamos a defenderla contra lo que sea y por sobre todas las cosas contra las medidas de la derecha. Digo, está claro que esos mensajes no tienen nada que ver con lo que es esta universidad, sino que efectivamente lo que buscan es, desde el odio, destruir lo que nosotros hemos construido con años y años de historia. Y bueno, y la tranquilidad de eso, de saber que esta universidad, como todas las universidades, porque no solamente tiene que ver con la cuestión de la universidad y la ubicación territorial, sino que tiene que ver con la educación pública en su integralidad, digamos. Hoy se discute si la secundaria, si la primaria, debe ser privada, si deben acceder unos pocos. Y ese derecho ya lo conquistamos hace muchos años y lo vamos a defender con lo que tengamos para hacerlo. ¡Gracias!